El Residencial Geneve es un alojamiento independiente que cuenta con piscina exterior y centro de fitness. Ofrece conexión wifi gratuita. El establecimiento está situado a 800 metros de la estación de metro de Sao Joaquim y a 2,3 kilómetros de la Plaza C. Los apartamentos del Residencial Geneve cuentan con televisión por cable, minibar, cocina equipada con nevera y utensilios de cocina, y baño privado con ducha. El Residencial Geneve alberga una sauna comunitaria y un bar. La avenida Paulista se encuentra a 3,5 kilómetros de distancia, y el Parque de Ibirapuera, a 5,8 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Guarulo se halla a 22 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.